Bienvenido, soy Marcos Raya Delgado para DibujarBien.com. Esto es el desafío 52, un dibujo a la semana durante un año. El desafío de hoy es crear tu propio personaje del League of Legends. En este caso he creado dos, pero finalmente uno de ellos ha sido en el que más tiempo he invertido. Estamos en la séptima semana y recuerda que ya hemos hecho unos cuantos personajes, en este caso del Street Fighter, rediseños y uno inventado desde cero, y una Robocop chica. Si te interesa dibujar y no sabes el qué, dirígete a mi web dibujarbien.com para conocer las bases y sumarte a este evento. Ya somos muchos y estaremos encantados de que cada vez haya más amigos y amigas del dibujo compartiendo sus obras. Por cierto, si te gustan mis dibujos, ya puedes conseguir merchandising de estos aquí mismo, desde tazas a camisetas, bolsos, fundas de móvil, etc. Échale un vistazo. En este caso, mi personaje del LOL se llama Bad Bad Rat. Un bicho con muy malas pulgas, un cruce entre el varón rojo y un murciélago gigante con una gatling. Nada bueno puede salir de esta mezcla. Como de costumbre, si has visto mis otros vídeos, lo habrás notado, empiezo buscando ideas. Este tipo de proceso no es algo que los dibujantes suelan enseñar a menudo. Es un proceso bastante íntimo en el que solo buscas algo que te indique por dónde ir. Hacer estudios, en este caso de murciélagos de verdad, por ejemplo, para saber algo más sobre su morfología y no dibujar sobre lo que yo creo recordar. En mi web dibujarbien.com hay una entrada específica sobre la importancia de hacer estudios con ejercicios para que puedas hacerlos tú. No dudes en visitarla. Una vez que tenía esta idea más o menos cuadrada, una pose que me gustaba y demás, se me ocurrió otra que me pareció interesante. ¿Qué tal hacer una especie de minero enano con un pedazo de cañón en la espalda? Que tuviese como armas un pico atado a una bola que podía introducir en el cañón y ser disparada. O usar montones de dinamita que tienen los mineros para encañonar a sus rivales. Y bueno, hacerlos volar por los aires. Incluso fui buscando diferentes gameplays de este personaje. La verdad es que daba mucho juego, pero la idea del murciélago seguía ahí. Tras consultarlo, decidí volver a emprender la primera idea, pero en esta ocasión, en vez de armarlo con un simple palo o una especie de hoz, le añadí la gatling. Imagínate los ataques que puede hacer un personaje de este tipo, desde ráfagas a diferente altura sobrevolando a sus enemigos, barridos destructores con esa letal arma... Es más, si se te ocurren diferentes ataques, deja tu comentario. Seguro que viendo la imagen tienes miles de buenas ideas. También quiero comentar una cosa. Hoy es el primer aniversario de DibujarBien.com, mi página web desde donde quiero enseñarte a dibujar y compartir contigo mis experiencias y trabajos. Estoy preparando una pequeña entrada en la que haré un breve repaso de las cosas que han pasado este primer año y compartir contigo un par de enlaces que seguro que te ayudarán un montón a la hora de hacer tus dibujos. Estate atento. Mientras tanto, feliz día de los enamorados. En este caso, enamorados del dibujo. Ahora comparte este vídeo con tus amigos en tus redes sociales y foros. A ver si los de Riot se animan y hacen que este personaje se vuelva algo real. ¿Te imaginas? Compártelo y dale un like. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.